Averiano Otra vez al colegio volveré Estudiar la sangre a ti te grita Estudiar ese lema que te invita Atrás, atrás no volverás jamás Y siempre un javeriano tú serás Averiano Siempre te llevaré dentro del corazón Averiano Otra vez al colegio volveré Que tu voz resuene por los vientos Con el pecho bañado de emoción Y el recuerdo que llevo muy dentro A ti javeriano con amor Averiano Siempre te llevaré Dentro del corazón Averiano Averiano Otra vez al colegio volveré Que tu mano se estreche con la mía Para poder cantar esta canción Siempre unidos en penas y alegrías La fuerza siempre está en la unión Averiano 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 Siempre te llevaré dentro del corazón Averiano Averiano Siempre te llevaré Siempre te llevaré dentro del corazón Averiano Otra vez al colegio volveré Otra vez al colegio volveré Averiano 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 Con una auténtica confianza Averiano 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 Juntemos toda la emoción Pasada de la muestra de artes De arte viviente A la muestra de talento musical Recordemos que el talento musical No solamente es cantar También es bailar Y ejecutar un instrumento Hay muchas maneras Si la gente puede presentar La muestra de talento musical Hoy vamos a contar con Estudiantes del reincular Primer grado Segundo grado Cuarto grado Y sexto grado Incluyendo a tres estudiantes Obradoras del tercer año Ya cuatro años prácticamente Entonces Voy a cederle ya el micrófono Al futuro estudiante Aunque todavía está Bachillerato Al futuro estudiante De combinación social Y deseoso siempre de colaborar La presentación Ya ustedes lo conocieron Estaba en frente Vio la apertura El joven estudiante Del cuarto año Que está en progreso Ya Perdón 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 Al joven Al joven Luis José Farias Farias A ver, a ver, a ver Yo voy a decir La verdad Quiso rotar a mi madre Ok A ver ¿Dónde está primer grado? Segundo Tercero Cuarto Cuarto Quinto Sexto Primer año Me gusta A ver Es por el segundo año La mayoría de los bachilleratos se fueron al bajo Segundo año Tercero Cuarto Muy bien, excelente, me gusta, me gusta esa actitud Ah, preescolar Muy bien, bienvenidos sean todos de nuevo a este encuentro cultural de la unidad educativa del rey Francisco Javier, a continuación, vamos a hacer una breve pausa para entregar unos rey de conocimiento a responsabilidades importantes que hoy participaron en este gran evento Hola, hola, hola Soy yo, de nuevo Muy bien Primero a la institución biblioteca Manuel Feola Cruz que nos ha cedido hoy el espacio de interior y interior Y ya, y vamos a hacer una institución biblioteca y de nuevo a la institución de la institución Juana Ademba ¡Aplausos! 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 Y a la señora que durante todo el año yo te voy invitando y invitando por ella es como salteador municipal por ella llamamos a la señora Pastora Orozco ¡Aplausos! 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 Y aparte soy larr esquerda soy profesor de la Escuela Artcomártica ación de Pichonera y también soy profesor de la Escuela Proteina en Carderón de San Felipe soy Luraguyado y valenciano, digamos no, con la mitad de vivir aquí en Valencia aquí creo que soy metabolic de Valencia vital y racuallero que no sabemos que el perinco y muchas gracias y verdaderamente me siento totalmente comprensido, gracias a ustedes y gracias a ustedes ...presentar el excelente talento cantando una de las canciones de Venezuela en el cual se llama Oliendo Café, así que fuerte pasen a él y gracias a ustedes 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 y gracias 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 �animidad y gracias y aquí y gracias y gracias ¡Tos me amará! ¡De el cabello me despide, rena! ¡De la sol y mi espinera de ti caminar me da! ¡Fuérzame, pinche, gritarme, pero aquí te da! ¡De la mano fue para nadie! ¡Y si cada noche ya no era, no era de... ¡Y en que fuera! ¡Y todos en vida, me viva, me viva, me viva! ¡Porque siempre soy tu vida, porque todos en vida! ¡Y todos en vida, me viva, me viva, me viva! ¡O sea, hoy yo te pongo sin sangre de la... ¡Y todos en vida, me viva, me viva, me viva! ¡Alguna suena en vida, pero al final, pero al final, pero al final, todos se amará! ¡Fuérzame, pinche, gritarme, pero a przyance, a la... ¡Fuérzame, pinche, glitarme, pero al final, todos en vida, ¡Puérzame, pinche, gritarme, примерно al final! Y mira la noche, la novena su heredadé, le te vuela. Vamos a darle un fuerte aplauso a la luna que desacaza, que fue la última parte de la canción. La luna que desacaza, que fue la última parte de la canción, que fue la última parte de la canción. ¡Gracias! Estaré contigo para seguir amándonos. ¡Gracias! 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 Hoy quiero cantar, de que todo golpea, porque mi ángel vaya, ya va a estar mi pato, cuando yo quiero cantar, de que todo golpea. Porque mi ángel vaya, ya va a estar mi pato, cuando yo quiero cantar, de que todo golpea, porque mi ángel vaya, ya va a estar mi pato. A ver, un fuerte aplauso a la coronina del colegio, que estuvieron practicando los días anteriores. Pero no me alcanza, el monstruo de la luna, empieza a mover las manos, para una para otro, como si fuera a pasarnos, mueve las manos, mueve la panza, pero no me alcanza. El monstruo de la luna, empieza a mover las manos, para una para otro, como si fuera a pasarnos, mueve la panza, pero no me alcanza. El monstruo de la luna, empieza a mover las manos, para una para otro, como si fuera a pasarnos, mueve la panza, pero no me alcanza. El monstruo de la luna, empieza a mover las manos, para una para otro, como si fuera a pasarnos, mueve la panza, mueve las manos, mueve la panza, pero no me alcanza. El monstruo de la luna, empieza a mover las manos, para una para otro, como si fuera a pasarnos, mueve la panza, pero no me alcanza. El monstruo de la luna, empieza a mover las manos, mueve la panza, pero no me alcanza. El monstruo de la luna, empieza a mover las manos, mueve la panza. Muchísimas gracias a sus papás, niños, por haber estado aquí, a los profesores, a la biblioteca, por habernos prestado las instalaciones hace un año, por el gran protocolo, al cuarto año, al tercer año. A la profesora de Biloa, por haber estado aquí, a la profesora de Biloa. Gracias.